Bebe con ansia loca, bebe con ilusión, bebe cantar tu boca, llena tu salvación. Mira que joven es toda la fe que alcanza, mira que puede ser el agua tu esperanza. Toma del agua clara, no deja más de fin, toma que es la fresquita, toma la mecha aquí. Toma aguadora, tripita y el agua patí. La fuente del vigor nos suele engañar, te sirve en el amor, feliz bienestar. La fuente del vigor te brinda placer, que quita el mal humor, el agua al bebé. Amina de la tierra, que es como nieve, va a abrir el abenino. Amina de la tierra, que es como nieve, va a abrir el abenino. Amina de la tierra, que es como nieve, va a abrir el abenino. Amina de la tierra, que es como nieve, va a abrir el abenino. Amina de la tierra, que es como nieve, va a abrir el abenino. Amina de la tierra, que es como nieve, va a abrir el abenino. Amina de la tierra, que es como nieve, va a abrir el abenino. Amina de la tierra, que es como nieve, va a abrir el abenino. Amina de la tierra, que es como nieve, va a abrir el abenino. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 A pasar a la pobre posa gitana, a repararse un instante junto a mi reja, el chaval su mirada, la aclamó en mí, y el reencor por el daño que hiche a su madre, en los ojos del niño, claro, leí. Miré a la virgen con pena, y al ver que la macarena, como el chaval, me miraba, caía a sus pies de rodillas, y con llanto en las mejillas, así la vi que angustiada. Miré a la virgen con pena, y al ver que la macarena, como el chaval, me miraba. Ay, perdóname, virgen mía, perdóname lo que hice, ay, perdóname. Ay, perdóname, virgen mía, perdóname lo que hice, ay, perdóname lo que hice, ay, perdóname lo que hice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero en la plaza que aún tiene su arte, ya que se acarga a toda muerte, tiene el delito para morir. En la plaza que aún tiene su arte, ya que se acarga a toda muerte, tiene el delito para morir. La plaza que aún tiene su arte, ya que se acarga a toda muerte, tiene el delito para morir.